Comisario, una pregunta. Con el tema de la Procuraduría, a usted le tocó, supongo, el peor momento de Eduardo Medina Mora, pero luego también le tocó Marisela Morales. ¿Cuál fue el papel de la Procuraduría en todo esto? ¿Si había una colusión directa desde Presidencia para esta represalia, incluida la Procuraduría? Sí, sí, definitivamente, y sobre todo la Procuraduría, porque ellos fueron los que generan esa averiguación previa. Nada más como dato, cuando a mí me detienen, pregunta la gente del Ministerio Público a otras dependencias y a la misma dependencia, y resulta que yo tenía una averiguación previa que me habían abierto ahí por revelación de secretos, o sea, por la denuncia que yo hago. Además, la hace usted en privado, ¿no?, en un primer momento, por carta, ¿no? Así es. Que, bueno, me fui a los medios y esa era la revelación de secretos. Ahí ya es cuando le platican de las revelaciones. Pero usted, además, plantea un concepto que a mí me llama mucho la atención. Prácticamente dice, yo fui a los medios por supervivencia, porque si yo no llego a hacer pública esta situación, hubiera sido muy fácil para algunos quitarme de medio, asesinarme. ¿A qué se refiere usted? ¿Quién hubiera buscado asesinarme? El cartel de Género García Luna. O sea, realmente son unos verdaderos delincuentes y no nada más metían a la cárcel a la gente que les estorbaba, sino también la desaparecían. Yo ya en mayo, en mi segunda carta, yo me quedaba muy claro que Felipe Calderón estaba enterado. Le mando una segunda carta con más anexos, porque tenía conocimiento de más información que me estaban dando del interior de la policía. Gente que estaba en diferentes áreas me pasaba información de Benito Roa, de Pequeño García, de todos ellos, de sus pillerías. Entonces yo fui acumulando esa información y le presento la segunda carta con 31 anexos, incluyendo la primera carta como anexo 1. Pero para mi sorpresa, pues ahora sí, eso y nada. ¿Encontró apoyo en algunos de esos espacios? Absolutamente nada. Pero su persecución no quedó ahí, no solo lo siguieron mediáticamente. Hubo una persecución jurídica. Usted lo detiene tiempo después de esta carta de cuenta. Me mandan un abogado en donde me ofrece que ya deje de hacer mis señalamientos, me restituyen en mi trabajo, me pagan sueldos caídos con la misma posición de director general. No acepto, meten a la cárcel a mi hermano. El viernes, antes de que me detengan a mí, me detienen un lunes 17 de noviembre. El 14 de noviembre yo iba a la revista Proceso a una entrevista precisamente para hablar de estas situaciones. Entonces ese día que voy con el periodista de Proceso, me habla y me pregunta que dónde estoy. Le dije, voy a tus oficinas para la reunión que teníamos. Y me dice, ¿sabe qué, comandante? Nos vemos posteriormente. La semana que entra, ¿qué le parece? Sí, le digo. Dice, nada, es que cuídese. Cuídese mucho. Sí, le digo. Parece una cortesía de cualquier llamada, cuídese. Pero dice, no, cuídese. Cuídese de verdad. Entonces le digo, ¿por qué? Dice, mire, el lunes, dígame usted si es cierto. Estaba usted en tal parte, en tal restaurante, con una persona chaparrita, de pelo corto, una persona así. Estaba con mi hermano y con Anabel Hernández, precisamente la periodista. Estaba usted, me iba a un vehículo con tal, tales placas, se estacionó en tal parte. Ay, caray. Dice, sí, se lo iban a matar. Me detienen mis propios compañeros de la Policía Federal, me golpean, no me enseñan ninguna orden. Yo pido alguna orden del motivo, vamos a llevar con el... ¿Le dan alguna explicación informal de por qué le estaban deteniendo? Ninguna explicación. Me quieren ponerle esposas, le digo, ¿por qué me vas a esposar? Y me empiezan a golpear. Me esposaron, eran varios. Los comisarios, cuatro años de prisión, le costó esto, casi cuatro años. Tres años, diez meses, veintiún días. No se olvida, ¿verdad? No, no se olvida, definitivamente.